Hola a todos, bienvenidos una tarde más a mi canal o un día más a mi canal. Mi nombre es Estrella y aunque en mis redes sociales me podéis encontrar como Estemar Martín aquí en Youtube y Estemar50 en Instagram. Y bueno, pues bienvenidos y vamos a hacer hoy una... vamos a ver lo que trae la 10 box del mes de julio, que la recibí el otro día. La he abierto un poco para ver lo que tenía pero no he tocado nada, lo quiero abrir aquí con vosotros para que lo veamos juntos. Y bueno, antes de nada, pues quería deciros, porque después siempre me preguntáis, pues lo que llevo puesto en los ojos, estoy muy maquillada con la BB Cream de Nude de L'Oréal, después llevo puesto este lápiz de Kiko, que es el número 09, en verde. Y llevo hecha la sombra, la del parpado móvil, con este número, la gafa, que si no, no veo, como siempre ya sabéis. A ver, esto estará borrado porque esta sombra llevo ya con ella mucho tiempo. La sombra Mythology de MAC, que es esta, este naranja tan precioso. Y después llevo puesta, ahora os diré los nombres, llevo puesto lo que es la banana, con este verde tan bonito de Kiko, y la intersección con este. El verde es el número 201, 261 Infinity, y el de transición, que es un color que parece que no tiene casi color, que es este, pero queda precioso para una intersección que queráis haceros, que quede así muy fina. Este color yo lo utilizo muchísimo para la intersección. Es el 238, de Infinity también, que son estas que se pueden recargar en los envases estos que vienen así, que los podéis poner con las sombras que queráis. La barra que llevo de labios es la City Leap, que me habéis preguntado muchas veces por ella, de City Colors, se compra en Primor, y es el número C5, que es este. Esa barra me encanta a mí para esta época, porque es que tiene un color precioso. Pues bueno, dicho esto, vamos a pasar ya a ver lo que tiene la 10 box del mes de julio. Estoy encantada con tenerla otra vez, porque la otra vez, la verdad es que los productos que trajo, pues los he utilizado todos, me encantaron todos. Deciros que, bueno, que no la haya visto, pues ya sabéis que os voy a dejar el enlace para que vayáis a verla, porque os voy a decir de varias cosas que probé después, que no probé en directo, pues que me encantaron. Venían como si fueran unos tallarines que eran vegetales, blancos, que ya los saqué en Instagram, me parece. Bueno, estaban riquísimos. Me los puse con atún y tomate, creo, y con alguna hierba así, con una especie. Bueno, me encantaron. Están riquísimos. Después, el sirope de flor de coco, bueno, me ha entusiasmado. Mi marido está loco con él, ya dice que no compre agave, que a este le gusta mucho más, ¿verdad? Que está más rico. Y el caldo de alcachofa también me flipó. Me gustaron mucho también, me gustó mucho la barrita energética. O sea, que todo lo que vino me gustó. Señalaros, lo que más me gustaron fueron esas cosas. Las pastillas las seguimos utilizando, las blancas. Cuando mi marido viene de noche, como está trabajando de noche, viene alguna vez descansado por la noche, se toma una pastilla de camino para que no le entre sueño para venirse a dormir. Pero después, la verdad, es que cuando llega, se duerme bien, que no tiene excitante ni nada la pastilla. Tiene una serie de vitaminas que te hacen despejarte un poco cuando te encuentras mal, para estudiar los niños. Tiene muchas propiedades. Y bueno, deciros, pues casi todo lo que vino en la caja me encantó. Lo que más me gustó de todo, que ya os lo dije, fueron estas patatas chips, que no son patatas, que son chips de... Eran de batata, de batata lila y batata naranja. Bueno, eso me encantó, que lo tengo que volver a comprar. Y bueno, pues vamos a ver lo que trae la diapos de hoy. Vamos a empezar. Aquí vienen todos los explicativos, que ahora me pondré las gafas para verlos, porque de verdad que es que no he mirado casi nada de lo que tiene, no he mirado por encima, pero no lo he visto bien. Vamos a ver, me tendré que ir poniendo las gafas, me perdonáis los reflejos, pero es que si no, no he venido otra. Aquí vienen como dos snacks, el Snacktune y el Snacktune, este es el Chita... Espera, me tengo que poner la mano, ¿para qué no veo? Vamos a ver. Lo voy a mirar mucho a la cámara para que no me veáis tanto reflejo. Este es un snack de chía con frutos secos, apto para veganos, y el snack vegetable de vegetales y jengibre. Son estos dos, son estos dos. Mirad. Y bueno, pues lo voy a probar ahora mismo, aquí delante vuestra. Vamos a ver. Todas estas cosas, la verdad es que bueno, están tan buenas, y encima son naturales que para mí es una pasada. Yo, sabéis que me cuido mucho la alimentación, entonces esto para mí es súper importante. Vamos a ver cómo está la de chía y frutos secos, pues mirad, es así. Pues está buenísimo. Lleva pan crujiente con chía y frutos secos, fuente de fibra sin azúcar y añadido. Y hecho con aceite de oliva, de oliva virgen extra, o sea, genial. Y esta, que es de vegetales, que tiene sensible. Esta, sus perdón. Supongo que tendrán un sabor un poquito más especial con la sensible. Vamos a ver qué tal. Esto me lleva el millón al trabajo. ¿Sabes? Saba sensible. Dice que lleva vegetales insensible, pero ¿qué vegetales lleva? A ver... No me he comprado la lupa, porque siempre digo que la voy a comprar, pero no me la he comprado, entonces... No sé qué vegetales llevará. A ver... Soja, sésamo... A ver, un poquito de oliva... Es que no encuentro el español. Bueno, pues supongo que llevará eso, harina, jengibre, sésamo, como dice aquí... Bueno, estos sésamo, que sabéis que son como de pan, que está muy rica. ¿Verdad que está rica? Muy bueno. Bueno, ahora sale por aquí un café lácteo más chato, un café con leche más chato. Es 100% arábica, de IDI. Bueno, deciros que yo conozco la marca IDI desde que yo era, pues, camarera hace muchísimos años y es una de las mejores marcas de café que existe en el mundo. Es una marca italiana y, bueno, pues debe de estar riquísima. Eso se tomará como frío, supongo. Bebida de café. Esta yo café, café no puedo tomar porque tengo una tensión alta, pero se la voy a dejar en la nevera a mi marido para que la pruebe él, que él me diga, porque a él sí que toma café todos los días, para ver qué tal. Supongo que le va a encantar porque a él le gusta mucho el café y es uno de los mejores cafés que yo conozco. Ahora aquí me aparece, vamos a ver qué es de aquí. ¡Ay, qué chulo! Ah, jarabe de arce. Puro orgánico, jarabe de arce, que va, ¿no? Puro jarabe de arce, eco, eco. 100% puro jarabe de arce, eco. Viene así como en una botellita, mira qué simpático, es de cristal, con lo que quiere decir que después la puede utilizar para otra cosa. Deciros que no he probado nunca el jarabe de arce, lo voy a probar ahora mismo. Siempre he utilizado ágave, he utilizado, digamos, como edulcorante, he utilizado como un azúcar de coco que también está muy buena. Ahora estoy utilizando el jarabe de flor de coco, que es lo que me mandaron ellos, que está riquísimo. Vamos a ver cómo está esto del jarabe de arce. Pero no sé yo si el jarabe de arce se utiliza para edulcorar, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué me decís? Vamos a probar. Yo he escuchado algunas veces que en algún sitio que hay gente que utiliza jarabe de arce como para hacer dietas o algo así, no sé cómo funciona la verdad. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Está súper dulce. Muy, muy dulce. ¡Mmm! Pero tiene como un fondo de sabor como madera o vegetales. Está bueno. De verdad que no lo he probado nunca. Yo sé que esto es muy conocido, que mucha gente lo utiliza, pero yo no lo he utilizado nunca. Así que bueno, a ver si ahora después veo aquí en los explicativos si habla de la verdad de arce para que se utiliza. Yo creo que es un edulcorante. Bueno, aparece por aquí ahora esto con Evenline Slim 20 recupera tu línea. Esto ya lo tengo en la gaja. A ver. Recupera tu línea y tu figura. Bueno, complicado lo veo conmigo, pero bueno. El zinc y el cromo contribuyen al metabolismo normal de los micronutrientes o zinc de cromio que te voy a dar a los micronutrientes, exactamente. A ver, esto que lo que es. Es un suplemento parece ser. Complemento alimenticio a base de plantas y minerales con edulcorantes, ¿vale? Ah, mira, esto viene... Ay, mira, qué gracioso, mira. Estos son como unos viales que vienen así. Estoy a mirar mejor este explicativo porque si no, no voy a saber de lo que va. Aquí no viene, pero tiene que venir aquí dentro. Mira, esto es... Pone Healthy Lifestyle, súmate a un estilo de vida saludable. Decuración integral, pulmón, riñón, Benline de Pupreces. Benline. Slim 20, este es, aquí está. Adelgazante multiacción. Ah, pues mira, me viene, me viene. Lo que pasa que tiene que... Dice que pone con café verde, ya no sé si lo puedo otro lado. Contiene plantas y minerales como el zinc y el cromo que contribuyen al metabolismo. Bueno, lo mismo que ponía en el otro lado. No explica mucho más, la verdad. Pero tiene que ponerlo por algún sitio. Tiene que venir más explicado porque si no... A ver. Aquí pone los ingredientes. Tomar una ampolla al día, preferiblemente por la mañana, disuelta en un vaso de agua. Agitar la ampolla antes de usar contiene cafeína, no lo puedo ir a tomar, 3,41. No recomendado a mujeres embarazadas en periodo de lactancia niñe número de 12 años. Bueno, pues supongo... Es que tampoco lo explica mucho mejor, ¿eh? Esto aquí. A ver. Los complementos ahí no se pueden sustituir. Complemento alimenticio. Complemento alimenticio a base de plantas y minerales con edulcorantes. Complemento alimenticio, pero supongo que esto se da para tomártelo y que te ayude a eliminar... Es que no... A ver, los ingredientes. Agua, polvo de café verde, de arábica. Polvo de té verde. Sí, esto es... Polvo de alcachofa. Finharina, hidrogloel, polvo de fucus. Aroma de café. Bueno, sí. Bueno, pues con el ingrediente que lleva esto es un adelgazante. Esto supongo que sí se puede tomar... Aquí vendrá la cantidad como se puede tomar. Una ampolla al día. Pues será para eliminar, si tiene café verde, tiene té verde, pues como un antioxidante. Y para eliminar líquido y un desintoxicante. Pues mira, muy bien. Yo no lo voy a poder tomar. Si lleva té y lleva café no puedo tomarlo yo. Pero sí que mi hijo, ahora que está intentando perder algunos kilos, pues se lo voy a dar a probar a él. Y que ya él me vaya contando. O incluso a mi marido también. Que tiene que perder un poquito mi tripita. Ya os contaré. Bueno, ay, qué guay. Sale por aquí un caldo. Ahora no es el de alcachofa, que deciros que el alcachofa me encantó y me lo voy a comprar. Porque este frío está riquísimo. Y además, ya sabéis que el alcachofa ayuda a eliminar líquido y ayuda cuando estéis haciendo dieta o lo que sea. Pues ayuda muchísimo. Y esta vez me lo han mandado de caldo natural de zanahoria de agricultura ecológica. Claro, no, claro. Es este. De la misma marca del otro, de la marca Neto. Y bueno, pues supongo que tiene que estar riquísimo. Ya lo probaré cuando esté... Voy a probar ahora. Venga, vamos a probarlo. Voy a moverlo. Y voy a leer un poquito los ingredientes, a ver qué es lo que tiene, a ver para qué nos puede ayudar. Que viene aquí el explicativo. Dice que el beta-caroteno, perdón, que tiene provitamina A, se transforma en retinol, vitamina A de forma natural en nuestro organismo. La vitamina A es un elemento necesario para nuestro cuerpo, contribuye a que el metabolismo se vuelva normal. Mantenimiento de las mucosas, la piel y la visión en condiciones normales. El funcionamiento normal, el sistema monitor, el proceso de la retronavea de disferación celular. Una ración de este caldo es proporcional equivalente a un 38% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A. Bueno, está bien. Vamos a ver qué tal está frío. Yo supongo que estas cosas son para tomarla igual fría que caliente, porque... Un zumo de zanahoria, veréis. Vamos a ver. Me parece... Uy, uy. Ay, que me ha manchado. Un momento. Bueno, pues si viene el color parece casi como un zumo de naranja, un poquito más espeso, pero parece zumo de naranja. Pero huele totalmente a zanahoria. Pues muy bueno, es un zumo de zanahoria que no lleva nada, zanahoria solo, ni edulcorantes, ni nada, nada. Muy ligerito de tomar, fresquito tiene que estar, muy rico. Bueno, pues está muy bueno. Igual que me gustó el cachofado. Muy parecido. A ver si lleva algo más que zanahoria. No, no, lleva solamente zanahoria. Recordaros que el otro que... Ah, no, lleva, ya decía yo, me sabía algo más. Lleva zanahoria, huerro, aceite de origen, apio y sal marina. Lleva apio, pues es el sabor que yo notaba el apio. Que el de alcachofa también lo llevaba, estaba un poquito de apio, entonces está muy rico. Por eso frío está tan rico. Entonces, yo lo hago cuando me lo tomé de la forma, de esta manera, cuando vine de trabajar, pues en vez de tomarme una fruta o algo así que me daba hambre rápido y picotear algo de fruto seco o algo, pues me echaba una taza o una copa o un vaso del caldo de alcachofa, me lo bebía fresquito, me entraba súper bien y ya me aguantaba el estómago hasta que preparaba la comida. Y la verdad que me ha sentado fenomenal. Ahora viene por aquí una leche de almendras. Bueno, la leche de almendras, pues esta marca fría no la he tomado, pero bueno, con leche de almendras, la he utilizado mucho, yo no tomo lácteos, ya lo sabéis, alguna que otra vez me tomo un café, un chocolate, si salgo a la calle y tal, me lo tomo no pasa nada, pero por norma general no. Ahora en verano lo que tomo es leche de arroz, porque la leche de coco, no se sabe que es leche de arroz con aroma de coco, la que venden en todos los sitios, incluso en la arboristería y en las tiendas ecológicas, que es donde yo lo compro, es leche de arroz con aroma de coco. Y muchas veces la tomo con cacao o sola, fresquita, y con eso es con lo que yo desayuno, y mediendo, no sé qué mediendo el fruta. Y también aceite de almendras, también me gusta mucho. Lo que pasa es que la aceite de almendras está como más dulce. Esta no sé cómo estará, cuando ya la abra, porque la voy a abrir ahora, y tengo una abierta para que no se me estropee, no la voy a abrir ahora, ya os diré en el próximo mes si me ha gustado el sabor de esta o no. Pero bueno, pues una aceite de almendras. Ya veis que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. Ya sabéis que en la suscripción de 10 box siempre son 15,99 al mes, siempre podéis retiraros de la suscripción cuando queráis, y siempre vais a recibir lo que tiene en la caja es más caro, o sea, vale más de lo que habéis pagado de 15,99. Siempre si juntáis lo que vale cada cosa, va a ser más dinero. Por lo tanto, os sale a cuenta, digamos, que os ahorráis dinero, y además vais probando el que no esté metido en el mundo de los productos ecológicos y cosas naturales, pues os vais metiendo cada día más, un poquito más con estos productos, vais descubriendo cosas nuevas, y ya una vez que la probéis, bien se lo compráis a ellos directamente, porque lo fácil es comprarse a ellos, porque podéis elegir los productos que os vienen en la siguiente 10 box, algunos de los productos, por lo tanto, es un tema muy interesante. Ahora aparecen estos que son natillas de chocolate, que hay que hervir, y cachos se los vamos a probar ahora. Natillas de chocolate de la marca Diabalance, y menos 70%... Muy bonito. Ay, qué coraje. Menos 70% de carga glicémica, información relevante para personas con diabetes. Esto tiene que traer aquí seguramente. Bueno, ya sabéis que todas las cajas traen un... Que es que no me acordaba. Un producto, un de estos, un flyer explicativo con todas las cosas que vienen. Ahí es donde se me ha olvidado mirar antes el este. Eso dice que el jarabe de ágave, o sea, el jarabe de arce, desde los bosques de Canadá, es 100% puro y orgánico. Uno de los menjares más dulces de la naturaleza ha sido de la savia de arce. Es ideal para cocinar o acompañar con tortitas, helados, yogur o frutos secos. Endulza tu vida con los siropes maple joe. O sea, que es un endulcorante, como ya os dije antes. La leche de almendras, que es rica en antioxidantes y minerales esenciales para nuestro organismo, como el potasio y el calcio. O sea, ya no sabemos las que utilizamos este tipo de leche. El caldo de zanahoria es ideal para sopas y cremas con un toque especial. Pues a mí me gusta fría, como un refresco o algo así. Contiene un 38% de betacaroteno necesario para el buen funcionamiento del metabolismo y sistema inmunitario. El mantenimiento de la piel, eso lo hemos visto antes. Puede tomarse frío o caliente, ¿ves? Exacto. El café, latísimo machiato, late machiato, perdón. Una bebida refrescante de café para llevar, se toma frío, por lo visto. Perfecta para aquellos que aman la vida en movimiento. Gracias a un innovador envase que nos permite abrirlo y cerrarlo cuantas veces queramos. Elaborada con la inconfundible mezcla 100% arábica, sin conservante ni colorante. O sea, que al que le guste el café, porque este tipo de café viene normalmente con estos que compramos, que es como un vaso y se le quita la tapa. Y la verdad es que es incómodo para llevar este, como viene con este tapón. Pues claro, le das dos solos. Por ejemplo, vas en el coche y das dos solos, lo cierras y lo vuelves a poner. No como el otro que se te puede caer. La verdad es que este sistema es mucho más cómodo. Tienen razón. Y el snack premium está elaborado con ingredientes grumés, apto para los calabres más exquisitos. Una fuente de fibra, sin azúcares, añadidos y además apto para veganos. Exactamente. Y ahora vamos a leer lo que son las natillas de chocolate y estas que os he enseñado. Oye, pesan. Son cuatro, pero pesan. Aquí dice que son riquísimas natillas de chocolate con una reducción de carga glucémica del 70%. Además te ayudan a controlar tu glucosa, son bajas en contenido de azúcares, ricas en proteínas y lo más sorprendente, no necesitan frío para conservarse. Oye, esto está genial. Porque a mí me pueden servir, por ejemplo, para el trabajo. Entonces vamos a abrirla. Ya creo, traen 400 gramos. 100 gramos cada envase. Leche entera, desnatada. Leche en polvo. Bueno, es que son tan pequeñas las letras de verdad que es que... Pero bueno, lo importante de este producto que yo veo es que tiene una gama que es baja en carga glucémica. Eso es lo importante, que no te sube el nivel glucémico. Vamos a ver. Vamos a probarla y ya después, esta noche con el primero, me la tomo yo para la cena con cualquier otra cosa. Vamos a ver qué tal está. Pues no diga chocolate, porque estará buena. Mala no, a lo mejor. Digo yo. No soy yo un mamán de los postres estos, pero... Es verdad que de vez en cuando me apetece. Está muy rica. Mirad el color, porque sabe como chocolate negro. Esa es muy buena. Están, no están demasiado dulces. Y lo que más me gusta de este producto es que se puede tener sin guardar en el frío. Porque también me la puedo llevar para media mañana, cuando estoy en el trabajo, que allí no tengo nevera. Y me puede servir pues como un snack de media mañana en vez de una fruta. No siempre, porque normalmente lo quedamos fruta o fruto seco. Pero cualquier día me la puedo llevar que me apetezca y tomármela si no necesita frigorífico. Y lo último que viene es esta barrita de proteínas de banana, flour y chocolate. A ver qué dice aquí. La barrita, mirad que os lo voy a enseñar. Es esta. Es grandecita. Tiene un peso de 50 gramos. Y contiene un 50% de proteína y menos de un gramo de azúcares. Bueno, pues está genial, imaginaos. Menos de un gramo de azúcares. Está elaborada con ingredientes naturales de la máxima calidad, sin gluten, como el resto de la marca y libres de GMO. En la 10 box de julio recibirá el sabor claro de chocolate que es esta. Esta es la 10 box de julio de GMO. Bueno, pues vamos a probarla. No más que no me he heredado. Y si es de plátano, que está buena. A ver. Tiene como un recubrimiento como de chocolate. Buenísima. Son de estas barras que a mí me gustan, que son como muy densas. Que yo no puedo comirme una barra de estanteras, de verdad que no me puedo comer media. Me alta muchísimo. Esto a mí me sirve para dos veces. Igual, para ir al gimnasio, para llevarte al trabajo a media mañana. Mmm, qué buena. Saba a plátano. Bueno. Qué buena. Parece que le está comiendo un plátano con chocolate. Riquísimo. A ver si no está ahí, después de leer un poco los ingredientes. Proteína de leche. Chocolate blanco con el glucorante. A 20%. Claro, todo esto que pasa de cacao. Todo esto siempre siendo orgánico y ecológico. Todo lo que lleva. Porque es libre de gluten. Eso también es muy importante. Y bueno, pues creo que este es el último producto que trae la caja. El del mes pasado me gustó mucho. El de este mes también me está encantando. Todo me gusta. Y bueno, pues nada más. Bueno, explicaros ya os lo tendré que decir. Pues como voy a utilizar el jarabe de... El jarabe de ágave. Seguramente la leche de almendras me gustará. Seguramente el... Bueno, esto ya me gusta porque lo he probado. Lo de zanahoria lo voy a dejar fresquito en la nevera. Y esto sí que no os puedo... Es una lástima porque la verdad que tiene muy buena pinta. Pero claro. Es verdad que casi todos los productos adelgazantes o desintoxicantes tienen té verde, tienen café. Porque claro, eso es lo que lleva a cafeína que es lo que te ayuda a adelgazar. Pero bueno, ya veremos a ver qué efecto lo hace a mi marido o a mi hijo. Seguramente de lo cual lo necesitará. Ya os iré contando. Supongo que os dirá bien. Son cosas naturales, no hacen daño. Por lo tanto, siempre, aunque no te adelgaces te va a eliminar toxinas y a ayudar a eliminar líquidos a eliminar residuales del organismo. Por lo tanto, siempre es bueno. Más no lo va a ser nunca. Porque son cosas naturales. Y bueno, pues nada más. Eso os quería decir. Sin embargo, sí que he encontrado un producto que tengo que haceros un vídeo de él. Que me han mandado de una empresa. Ya os lo enseñaré porque es muy interesante. Es un producto que también es vegetal. Y está muy bien. Ya os hablaré de él en otro vídeo. Y bueno, pues todo esto ha sido mi cajita 10 box de julio con muchas cositas. Os animo a que os inscribáis. Está muy interesante para quien quiera probar el tipo de gusto como he dicho antes. Y como no tiene pena enseñada cuando no os interese os quitáis la suscripción y ya está. Y mientras tanto pues vais recibiendo cositas así para probar y que os gustan pues las volvéis a pedir y ya está. Y es muy cómodo porque lo recibí en casa y no tienes que ir a la tienda a ver que me llevo esto. No sé cómo funciona que tal y igual. Aquí veis mis vídeos. Os gusta. Abajo vais a tener un código de descuento. Si ponéis el código que yo os pongo todavía os sale más económica de 15,99 y ya está. Pues ya más facilidad es posible. Así que nada más. Pues bueno, dadle un like si os ha gustado el contenido. Por favor, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que podéis encontrarme en mis redes sociales. Me podéis buscar en Instagram que pongo todo el día muchas cositas que no os la estáis perdiendo quien me esté. Así que corré ahí a buscarme allí como este Mar 50 y bueno, pues ya sabéis todas mis redes sociales aquí abajo la gente de información y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy buenas tardes.